Hola Vagnera, hoy he reunido con muchas personas acá en la plaza reclamando por el tema de alimentos al gobierno nacional, contanos bien de qué se trata. Sí, básicamente es visibilizando, porque una de las cuestiones que todos más o menos estamos al tanto estos días fue Vos Populi, esto de los 5 millones de kilos de alimentos que están en distintos depósitos del Ministerio de Capital Humano y esta decisión del gobierno nacional de no entregarlos básicamente. Entonces, por un lado hay una demanda fuerte de organizaciones sociales, comedores, merenderos a lo largo de todo el país y por otro lado un gobierno nacional que está expresando claramente, no pienso entregar los alimentos. Entonces desde ese lugar una de las explicaciones por la cual evidencia ese no entregar indica que ellos entienden que hay comedores o merenderos truchos y que están en punto de mira o punto de discusión qué es lo que sucede en relación a eso. Así que bueno, lo que se nos ocurrió es justamente visibilizar, en este caso son 11, los 11 comedores que venimos trabajando desde la Asociación Civil 220, desde la Corriente Nacional de la Militancia que hoy estamos en la plaza diciendo, acá están trabajando, de hecho ustedes tomaron imágenes recién están indicados también cada uno de los chicos, cada uno de los adultos que en cada uno de los comedores en distintos barrios de la ciudad están siendo atendidos y contenidos, porque cuando decimos van a un merendero, van a un comedor no solamente estamos hablando de la asistencia alimentaria más básica, sino también ese abrazo, ese acompañamiento, en unos casos apoyos escolares incluso se están haciendo una cuestión bastante integral y que parte de la solidaridad, digamos la convocatoria tenía que ver con esto que del otro lado hay cero empatía y de este lado lo que sobra es solidaridad. Bueno, ¿cuánto hace que no se le entrega mercadería y cuáles son las necesidades? Desde noviembre, noviembre del año pasado fue la última entrega de mercadería que fue una compra hecha por la gestión anterior del Gobierno Nacional y que bueno, a partir de ahí hubo una quita total, entonces eso impacta fuertemente en lo que está pasando en los comedores, sobre todo porque en cada uno de los comedores también lo que notamos y que lo pueden decir mejor quienes están trabajando día a día en ese sentido, hay más cantidad de gente que se acerca y sobre todo las necesidades son cada vez más evidentes. ¿Cómo se sostienen al día de hoy los 11 comedores estos nuestros? A través de distintos aportes y tarjetas del Gobierno Provincial, que bueno, también de hecho agradecemos esa cuestión y también hemos manifestado incluso la necesidad de incremento por las mismas razones, ¿no? Porque el costo de los alimentos subió y la demanda también fue en crecimiento y con aportes también que hace el Gobierno Municipal, que de hecho ya hubo unas reuniones esta semana que pasó en función también de la misma cuestión y también, bueno, celebrar que hubo un incremento en la partida presupuestaria de los comedores que fue aprobado recientemente en la ordenanza del presupuesto municipal, algo que nosotros ya hemos planteado como asociación civil en la audiencia pública cuando se discutió el presupuesto. Así que, digo, creo que hay como una suerte de visibilización de cuál es la demanda que los comedores tienen, lo que no hay es una respuesta del Estado Nacional acorde a las circunstancias, básicamente. Bueno, hoy esta manifestación, ¿cómo sigue esto, Paola? No, básicamente lo que estamos planteando es una cosa muy chiquitita desde Villa Constitución y una escala que no es para nada menor, porque estamos hablando de un poquito más de mil personas entre niños y adultos que concurren a los comedores de Villa. A estos 11, que también repito, hay, calculo yo, unos 10 comedores más en toda la ciudad que no son de los nuestros, pero que sabemos que también hacen una tarea muy importante. Muchos otros que tuvieron que cerrar porque no tuvieron, no tienen los recursos como para llevar adelante la diaria, ¿no? Entonces, ¿cómo sigue? Creo que visibilizando y esperando una respuesta que va a ser, seguramente va a ser negativa, digamos. Eso también está claro porque lo que el Gobierno Nacional está planteando es un grado de crueldad como pocas veces vimos, con una falta de empatía tan grande que en donde la demanda de la gente tiene hambre es, bueno, de algo se tiene que morir, ¿no? Prácticamente eso dijo el Presidente hace unos días atrás. Entonces, suena muy difícil poder tratar de que el otro empatice con una demanda cuando esa es la respuesta. Pero eso no se agota acá, digamos. Nuestro pueblo sabe de lucha, sabe de solidaridad y sabe de ponerle el cuerpo y las ganas a un montón de situaciones y creo que esto se va a revertir, claramente se tiene que revertir con la organización de todos y en ese sentido hoy aportamos nuestro pequeño granito en ese marco, ¿no? Bueno, vecinos de la ciudad, bueno, ¿de qué zona sos? Y bueno, venís a apoyar. Sí, soy de Barrio Unión, coordino el comedor que tenemos en el barrio y bueno, acompañando en estos momentos a varias familias, mi familia incluida obviamente, porque la verdad que nos golpea lamentablemente a los que menos tenemos, ¿no es cierto? Vos fíjate que todos los barrios populares dependemos mucho del trabajo diario que hacemos por fuera de lo formal, digamos. Porque, fíjate que hay pescadores, hay albañiles, hay mucha gente que depende del día a día y hoy cómo está la situación. No puede ser que te salga 30 mil pesos a hacer un cuchero, a hacer un guiso, ¿me entendés? Entonces dependemos fuertemente de la organización que haya en los comedores, merenderos comunitarios. ¿Cuántas personas comen en el comedor? Personas más o menos 120, ahora yo hablando con mis compañeros, tenemos, estamos viviendo una realidad, ponerle que la vivimos en la pandemia, que era algo extremo, que la gente, bueno, se tenía que aislar, que ahora estamos, o sea, retrocediendo un montón y la estamos pasando y la estamos viviendo. Yo te puedo hablar de Barrio Unión, pero acá hay Barrio Bajo Silza, Las Palmeras, Luján, San José, Industrial, Santa Teresita, Prefectura, 9 de Julio, o sea, todos barrios que realmente estamos siendo muy golpeados por esta realidad, que estábamos organizados, nos tocó estar ahora fuertemente organizados porque no podemos retroceder, y más con esta necesidad, ya te digo, la semana pasada comentábamos con mis compañeros que hay vecinos que hoy tienen que elegir entre un paquete de fideos o un paquete de azúcar, entonces, ¿quién mejor que nosotros en la realidad, más que nunca, que estamos viviendo hoy en día, me entendés, que estamos siendo fuertemente golpeados? Bueno, ¿usted de qué barrio es y cómo es su nombre? Mi nombre es Viviana, soy de Bajo Silza, comedor Esperanza. Bueno, ¿y cómo está la situación en el comedor? Y está difícil, está complicado, principalmente porque venimos a hacer el reclamo acá porque no lo están entregando los alimentos de Nación. ¿Cuántas personas comen? Y 71 chicos y 37 adultos. ¿Y realmente se hace difícil acá? Se hace difícil decirle hoy no hay, no tenemos para esto, no tenemos para lo otro. Hoy, por ejemplo, tuvimos que cerrar el comedor para venir a hacer el reclamo. Y a la gente le afecta porque quizás hoy no tenían para comer porque recibían la comida del comedor. Bueno, ¿tu nombre era? Hola, Iván, soy del barrio Parque Industrial. Mi espacio se llama Vecinos en Acción. Somos un grupo de vecinos que tratamos de asistir, más que nada, a la gente adulta. Dentro de todo, mi barrio es un barrio lindo, no es un barrio popular. Pero son muchos abuelos de los cuales o pagan la luz, una jubilación mínima, que pagan la luz, que no tienen para comer. Y hay muchos chicos también del cual, y más allá del radio que viene, la cantidad son 30 chicos y 30 adultos. Pero oscila la cantidad en todos los espacios porque hay gente que se agrega todo el tiempo. El rechazo nos duele de decirle hoy no, o lo ponemos en lita de espera porque no recibimos alimentos, de lo cual no se consigue. También para sostener esto salimos a buscar por nuestros medios, por donaciones de vecinos, de locales y demás. Pero bueno, está difícil. No, no, no. Bueno, ¿usted su nombre y de qué barrio es? Buen día, mi nombre es Alejandra, yo soy de Barrio San José, nuestro merendero es Camino de Esperanza. Y nosotros, ahora en agosto va a ser dos años que tenemos el merendero. Cuando recién comenzamos, comenzamos con 11 familias. Al día de hoy estamos asistiendo a 35 familias. Esto es un total de más de 60 chicos y a veces cocinamos para 102, 109 personas. Y lo mismo que mis compañeros también, los alimentos muy justos, solamente lo que aporta el municipio y lo que llega de provincia. Pero necesitamos, por favor, que el gobierno nacional se haga cargo porque realmente Villa Constitución está dentro también de la Argentina. Y hay que saber que hay hambre, hay hambre, hay mucha necesidad. Barrio San José es un barrio que dentro de todo antes no se veía tanto la necesidad. Y ahora viene la gente y dice, bueno, nos quedamos sin trabajo. Y hasta a veces como con vergüenza, ¿no? Porque por ahí el hecho de tener que asistir a un comedor tampoco es fácil para las familias, para los jefes de familia. Pero bueno, lo tienen que hacer porque no hay otro recurso. Así que la situación es muy difícil, es muy grave. Se ven muchas situaciones porque aparte los comedores no es solo que asistimos con comida, sino también que ropa, calzado, a veces alimentos que se piden por ahí. Las madres piden leche, azúcar, las cosas básicas, ¿no? Y duele en el alma muchas veces tener que decir que no. Así que bueno, muchas gracias. Gracias.